El partido del Córdoba El partido del Córdoba El partido del Córdoba El partido del Córdoba Y adaptación de los nuevos y de las sensaciones que nos llevamos en cuanto a juego y a forma de actuar. La aclimatación de los nuevos y también un poco de probatura de posiciones de diferentes futbolistas polivalentes. Por ejemplo Manu Castillo que ha jugado lateral cuando él puede jugar también de central. Alberto Durán que nos hemos visto también hoy de central en vez de en el centro del campo. O sea que prácticamente esta temporada también ha servido, esta pretemporada, para ir probando los diferentes sitios en los que puede jugar cada uno. Que eso también es importante a la hora de tener un futbolista polivalente en la temporada. Sí, es lo que buscamos, que haya mucha versatilidad dentro de la plantilla, que haya muchas variantes, que varios jugadores puedan ocupar diferentes puestos. Justamente ahora hablaba con Alex Cruz, que era la primera vez en su vida deportiva que jugaba de central derecho. Hemos terminado prácticamente con tres centrales o tres jugadores que pueden ser centrales zurdos en el campo. Alvarado, Davidi, que puede hacerlo en más posiciones, lateral y central. Y Alex Cruz, que es lo mismo. Y bueno, son situaciones que tenemos también que trabajar para que nos sintamos familiarizados, porque nunca se sabe qué situaciones nos podemos encontrar. Y la verdad que sí, que en toda esta pretemporada hemos conseguido probar el conjunto general y también a nivel individual probar varios jugadores en diferentes posiciones. Eso nos da también más información de lo que es la plantilla y qué jugadores nos pueden dar más o menos posibilidades. José, yo, tú. Venga, tú, venga. Las buenas sensaciones que hablas de la pretemporada, quizás el lado negativo, las lesiones que ha ido sufriendo el equipo durante la misma. Sí, el punto negro, ¿no? Esa lesión es que, bueno, hoy lo hablamos tan bien. La mala suerte es no poder contar con Marcelo en prácticamente toda la pretemporada. Ahora que cae Alex Rueda, también con lesión de rodillas. Bueno, y Jabilillo que está ya a punto de salir. Bueno, ya ha salido, ya ha entrado con el grupo y Alex Cruz hoy lo hemos recuperado. Por un lado es un punto negativo a tener en cuenta, pero bueno, también lo positivo es que no son lesiones de gravedad de momento y esperemos que pronto vayan volviendo todos. Ya algunos lo están haciendo, como digo, el caso de Alex Cruz, que hoy ha participado y de Jabilillo, que ya hoy ha entrado con el grupo. Y esperemos que pronto lo haga tanto Alex Rueda como Marcelo. Entiendo que ya cambio de chip desde prácticamente ya. Empezar a pensar en el Córdoba, primer partido de liga, y cambiamos lo que decimos, chip de pretemporada por chip ya de competición totalmente. Sí, está claro que ya todos entramos en modo competición, ¿no? Tanto nosotros a tomar decisiones a montar un once y los jugadores a la hora ya de pelear por ese puesto dentro de la competitividad interna. La verdad que bueno, que para nosotros se nos presentará un gran problema porque dentro de la buena dinámica y la buena pretemporada que el equipo ha hecho pues bueno, genera muchas posibilidades y muchas alternativas a la hora de montar un once y eso bueno, nos genera pues muchos problemas a la hora de decidir. Esperemos que bueno, decidamos con quien decidamos. Lo importante es que al fin y al cabo consigamos mantener la línea que llevamos y que bueno, y que sepamos que ahora pues, o sabemos que ahora realmente lo que viene es lo que nos va a dar los puntos para ir estando lo más arriba posible. Eso mirando digamos del equipo para adentro, pero del equipo para afuera, el domingo, este domingo no, la semana que viene, enfrente el Córdoba, entiendo que ya se está empezando a trabajar en el rival también del próximo, de la primera jornada, claro. Sí, nos ha tocado enfrentarnos al gallito de la categoría, al rival más potente y bueno, y sabemos que bueno, la dificultad que tiene, que son rivales que siempre hay que tener en cuenta porque además son equipos que pese a que tú puedas hacer un gran partido siempre van a tener opciones de ganarte por la calidad que atesoran en su plantilla. Así que bueno, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras opciones para conseguir la victoria vamos a intentar ir a por todas y que bueno, que caiga ese partido de nuestro lado, está claro que va a ser un partido disputado, vamos a intentar que sea un partido disputado para que caiga de nuestro lado. José, por último, aunque sea anecdótico la victoria y demás, pero bueno, la primera participación del club en este trofeo de la Copa de la Venecia y lo habéis llevado. Bueno, pues no lo sabía David, debutamos entonces con victoria y la verdad que bueno, que siempre es bonito venir a estos trofeos locales porque además tienen una gran solera y yo como ejército también pues lo vivo y lo, porque lo recuerdo de pequeño, de haber venido en mi etapa como jugador y la verdad que bueno, son trofeos que siempre es bonito de vivir, de compartirlo con la afición, compartirlo con la gente de la ciudad y bueno, que si lo conseguimos por primera vez, pues bueno, pues ya es un hito. Gracias. 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 Gracias.